bienvenidos a la tercera entrega de esta guía de Super Amazing 1914 y bueno dejamos el último vídeo en un momento en que debíamos reflexionar dónde atacar de manera pacífica, observar a nuestros vecinos y bueno y lamentablemente pues más que atacar tenemos que procurar defendernos o al menos prevenirnos porque si nos fijamos nuestro vecino en Filipinas porque como vemos Filipinas es todo esto estamos aquí unidos por tierra que es como más fácil se ataca, sobre todo cuando no se tienen barco pues ha agrupado nada más y nada menos que 45.000 señores, 45.000 tecotes aquí en la frontera vale entonces pues nuestros ansias expansionistas parece que de momento tienen que tragarse bueno tenemos un problema y el problema como vemos es que no tenemos producción si vemos nuestras provincias ni de carbón ni de petróleo o sea tenemos un problema de dependencia energética algo parecido a lo que a lo que le sucede a españa por ejemplo algún dirigente alguna vez se le ocurrió de crear aquí en España incluso el propio petróleo ¿no? pero ese dirigente no le salió muy bien la jugada y era un dirigente un poquito particular entonces en fin de momento lo que vamos a hacer es obviamente colocar un poco de tropas aquí porque como comentaba los combates son parecidos a los del RISC entonces cualquiera entenderá que si yo dejo aquí 10.000 señores a defender nuestra provincia de Calvayoc y este señor que ya tiene 45.000 justo al lado le da por venir a visitarnos pues nada vamos a perder la provincia vamos a perder los 10.000 de potes y la cosa se va a tornar complicada entonces la decisión rápida obviamente es desplazar ahora fijémonos en el detalle aquí las dos provincias ¿os acordáis que comentábamos que producían doble? pues ya tienen sus primeras su primera reproducción su primer reclutamiento de soldados ¿no? entonces por ejemplo estos 11 los podríamos dividir y tal pero mandaremos los 11 directamente ¿vale? mandaremos los 11.000 señores los mandaremos aquí para unirse a estos 10.000 y yo creo que con 21.000 al menos disuadiremos a nuestro rival de hacer un ataque sorpresa ¿vale? comentábamos en el tema de construcciones que había una construcción que es la fortaleza ¿vale? que tenía dos utilidades básicas era un poquito caro dos mil de hierro pero lo que nos hace si nos fijamos es que nos da defensa en la provincia en concreto visto lo visto va a valer la pena va a valer la pena construirlo aquí además nos da un extra de moral que por eso hay gente que lo construye de buen principio yo soy reticente por el coste que tiene pero vaya en este caso sin duda vamos a empezar a construir aquí una fortaleza y meteremos dentro 21.000 señores que más la fortaleza yo creo que disuadirán disuadirán aquí a nuestro a nuestro vecino república de filipinas moro disuadirán del ataque ¿vale? luego para el problema que tenemos con la energía vamos a tomar la decisión he tomado la decisión vaya lo he reflexionado ya antes y voy a tomar la decisión de hacer una nueva construcción que no he explicado y la paso a explicar ahora rápidamente hay tres vías básicas para hacer incrementar la producción de un recurso en la provincia uno es las fábricas para lo cual tienes que hacer taller 1 taller 2 y luego fábricas y hay unos pequeños aumentos en las instrucciones lo podéis comprobar se puede hacer un ferrocarril que aumenta aumenta la producción creo que es en un 33% en algún lugar tiene que estar aquí está un 33% y hace que los que las tropas terrestres se desplacen más rápido es caro es caro cuando uno tiene territorio extenso de tierra se hace bastante va muy bien para desplazar tropas interiores bien para atacar para para defenderse si nos atacan de un sitio a otro para poder movilizar tropas internas aquí siendo que estamos en una islita pues es un poquito menos práctico entonces vamos a observar la tercera construcción que es el puerto el puerto te exige una cantidad de madera ingente 10.000 es lento de hacer bueno como el ferrocarril vale el incremento el incremento es inferior al ferrocarril porque es un es un 25% además a medio largo plazo nos va a facilitar hacer esto que veis aquí que son barquitos de guerra explicaremos más adelante si sobrevivo a todo esto entonces vamos a hacer un poco un poquito de economía de autarquía y vamos a construir el puerto justamente aquí aquí por qué en Naga ¿por qué en Naga? porque es la única provincia que nos produce algo de energía el gas que es el menos útil de los tres lo veremos también más adelante es el menos útil solo sirve para esto para mantener las provincias no sirve para construir unidades ni nada bueno creo que para un cepelín y tal pero es una unidad un poco un poco práctica o se hace una solo bueno vamos a hacer el puerto con el único el único objetivo al menos a corto o medio plazo de poder aumentar nuestra producción de gas para al menos no tener ese déficit energético tan tan sumamente grave ¿vale? aquí nos pone el dibujito ¿dónde quieres hacerla? aquí está muy bien cuando juegas en el móvil está todo muy apegado y no y no queda muy muy claro le tienes que dar así al tuntún tampoco es muy importante donde lo coloques ¿vale? saldrá el barquito aquí saldrá el barquito aquí aquí bueno vamos a colocar aquí porque no sé Filipinas Moro me está dando un poquito de mal rollo vamos a meterle aquí y así estaremos un poquito más cerca si hay que pegarle un cañonazo ¿vale? pues bien ya tenemos esto construyendo le damos un vistazo aquí bueno vemos que estamos perdiendo algo de alimentación no nos preocupa ganamos mucho material podemos construir bastante seguramente me plantearé hacer alguna otra construcción luego más tarde pero de momento vamos a guardar vamos a guardar material por lo que pudiera pasar ya expliqué en el primer vídeo que están los carricoches y los caballitos que pueden ser útiles ¿vale? puede ser este un ejemplo es una partida para mí me resulta rara nunca había estado así en una isla ya digo que llevo poco tiempo jugando entonces voy a guardar madera y hierro vamos a jugar un poquito conservador ¿vale? al menos de momento desplazamos aquí estos y os enseño una cosita más ¿vale? que es el mercado de valores aquí nos pone abrimos este desplegable y vemos los diferentes los diferentes productos los diferentes recursos ¿vale? aquí arriba es comprar y aquí abajo es vender esta es la mejor oferta la mejor oferta si queremos comprar hierro nos vale una pasta ahora mismo si no has jugado nunca o has jugado muy poco no tienes muy claro los precios pero los precios suelen oscilar entre a la hora de comprar entre 3 o 4 y unos 30 entonces el hierro va carísimo la madera bueno está bien ¿vale? y los recursos energéticos pues bueno no están mal no están muy caros no están muy caros tenemos bastante pasta guardada 123.000 no hay que gastarlo todo hay que siempre ser conservador porque luego está el tema del espionaje que veremos mucho más adelante y tener dinerito ahí nos puede dar una buena ayuda como he dicho el gas es el menos útil además nosotros producimos gas el petróleo no está caro no está nada caro bueno hay 92 aquí a este precio lo hay bueno podríamos comprar petróleo pero como vemos que aquí hay una cantidad ingente de carbón a un precio bastante razonable nos lo vamos a llevar todo eso es 3000 por si acaso por lo que pudiera pasar ¿vale? sobre el tema de este mercado de valores pues iremos viendo haciendo la partida pero eso ya cada uno es un poquito experimentar ¿vale? es un poquito experimentar cada croque nos gastamos ahí un dinerete y tenemos carbón para ir tirando ¿vale? que no que no se nos se nos revelen las provincias vale abrimos la diplomacia y quería que observarais una cosa ¿vale? yo esto al principio no lo había visto no todos los jugadores son humanos no todas las provincias no todos los países son igual de potentes los humanos están todos nivelados 8 provincias 10.000 unidades por provincia ¿vale? pero yo lo he ordenado aquí por puntuación y entonces llega un momento aquí están todos los humanos los humanos están arriba lo podemos ver porque pone donde pone máquina sale aquí un monigote que pone jugador ¿vale? y están todos aquí nosotros vamos bajando 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 somos un montón jugando aquí somos un montón aquí ganar esta partida es prácticamente imposible pero bueno hay que probar bajamos bajamos no te pares las Bontrier hasta aquí ¿vale? y llegamos a Portugal Portugal tiene mucha menos puntuación tiene mucha menos provincia si miráramos el mapa veíamos que solo tiene cuatro provincias y jugador IA esta nación nunca va a ser asignada a ningún jugador son maquinitas ¿vale? son países pequeñitos y Portugal es de los grandes tiene cuatro pero si vamos bajando veremos que hay con tres ¿veis? aquí Letonia Dinamarca son países que están ahí son bots que están ahí pues a merced de que el vecino de turno les invada ¿vale? tres incluso ahí con uno con dos y con uno a ver bajamos aquí hay muchos con uno ¿vale? estos son los objetivos clave para nosotros y para cualquiera ¿vale? porque te metes en la provincia la liquidas y ese ya no te da problemas ¿vale? te quedas con su provincia y y ya está y ya no te no te calientas más solo advertir que cada guerra que se inicia te baja la moral tampoco es cuestión de ir por ahí pegando manporros ya no solo por perder perder unidades sino la moral que afecta a todas tus provincias y a todas tus tus ejércitos todas tus unidades ¿vale? pues de momento pues eso recapitulamos mandamos aquí 11.000 más 10.000 22.000 este señor tiene 45.000 pero como es una partida rápida no es tan rápida como vería pues no es 23 horas bueno vamos a confiar que no va a hacer un ataque sorpresa y nos dará tiempo a que se complete a que se complete el fuerte con el fuerte y 20 y pico mil hay que estar muy chiflado para para tratar si tuviéramos esa mala suerte pues pues nada aquí morirá seguramente esta guía porque entraremos en una guerra que no ganará nadie y esto será una auténtica catástrofe ¿vale? de momento esa es la estrategia conservadurismo ¿vale? un poquito de cobardía y a ver las veces ¿vale? mañana volvemos a mirarlo y ya vemos a ver si nos dice algo este señor puede contacte si no iniciaremos un poco de diplomacia hablaremos con él le preguntaremos a ver qué es lo que quiere porque es posible que haya colocado estos 45.000 igual que coloco yo aquí mis 22.000 sencillamente para para que no para que yo no le invada a él ¿vale? pues obviamente encima con el carbón aquí es tentador no nos engañemos es tentador así que de momento pues eso lo dejamos aquí mañana le echamos un vistazo yo ya he visto algún país pequeñito fácil de invadir pero con nuestro querido amigo república de filipinas moro ahí tan 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 cargado vamos a esperarnos ¿vale? muy bien muchas gracias y nos vemos en el siguiente video y nos vemos